Soy el borracho sabroso Así me siento dichoso No me lo tomen a más Mientras que Dios me conceda Yo he de tomar lo que pueda Ya muerto no bebo más Me gusta tomar cerveza Whisky, coñaco, tequila Brandy, vodka y mezcal Yo nunca he sido exigente Lo que quiero entre mi gente Con una copa a brindar Vamos a brindar parejo No se me queden atrás Esta vida es muy bonita Hay que saberla gozar El mundo sigue girando La dicha no vuelve más Yo soy feliz a mi modo Y en el amor lo doy todo Si me quieren se querer Por la pasión de una dama Mi cuerpo se vierte en llamas Como el volcán al arder Las mujeres me prefieren Porque saben lo que quieren Y yo no me sé racar Soy su borracho sabroso Y en el amor generoso Que las viene a consolar Adiós, adiós mis amigos Ya me despido de aquí Yo vagaré por el mundo No sé cuál será mi fin Si ven mujeres que lloran Están llorando por mí No sé si ven mujeres que lloran 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 No sé si ven mujeres que lloran